Aquí está una versión más llamativa de esa invitación con un llamado a la acción sobre noticias de las estrellas favoritas. Hola a todos los amantes del entretenimiento bienvenidos a un nuevo vídeo de estrellas en el radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. No te quedes afuera. La cantante, compositora y bailarina colombiana Sakira no se ha escapado de los problemas legales en España. La estrella latina ahora enfrenta una segunda investigación por presunto fraude fiscal, que podría agravar su situación en el país europeo en cuanto a su escándalo de evasión de impuestos. El día de hoy, un juez de la ciudad de Barcelona, España, abrió una segunda investigación por presunto fraude fiscal de Sakira en el año 2018, pese a que la artista todavía espera el juicio por una supuesta evasión fiscal de 16,2 millones de dólares en los años 2012, 2013 y 2014, informó este jueves un tribunal español. Como se ha manifestado en numerosas ocasiones, Sakira defiende haber actuado siempre en cumplimiento de la ley y bajo la guía de los mejores expertos fiscales. Ahora está centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en una resolución favorable de sus asuntos fiscales. Sakira aún no recibió una notificación formal sobre la última investigación, añade el artículo de su equipo legal. El juez Marco Jesús Juberías argumentó que la intérprete de Aguaqueguaque adefraudó a la hacienda española al vivir más de 200 días en España en cada uno de esos tres años, por lo que está obligada a pagar impuestos en el país como cualquier otra persona que resida en él. El juez aseguró que tanto Sakira como un asesor financiero utilizaron una serie de sociedades en paraísos fiscales offshore con la intención de ocultar las fuentes de sus ingresos durante esos años y no tener que declarar ningún impuesto al país para quedarse con ese dinero. La cantante colombiana Sakira se encuentra en medio de una tormenta legal en España. A la espera de enfrentar juicio por presunta evasión fiscal de 16.2 millones de dólares entre 2012 y 2014, ahora se abre una nueva investigación sobre posible fraude también en 2018. Esta situación pone a la estrella latina en una posición delicada ante las autoridades españolas. Desde que salió a la luz pública el primer caso de supuesta evasión fiscal, Sakira ha defendido que actuó correctamente bajo asesoría de expertos. Sin embargo, la fiscalía considera que hubo intención de ocultar ingresos a través de paraísos fiscales. El nuevo caso bajo investigación corresponde específicamente a 2018. La fiscalía presentó una denuncia ante el juez de instrucción de Barcelona, argumentando que la cantante pasó más de 200 días en España ese año, por lo que estaba obligada a tributar como residente. Sakira mantiene que ha seguido la ley y confía en demostrarlo. Por ahora no ha recibido notificación formal de este nuevo proceso. Más allá de los veredictos legales, el impacto mediático es fuerte sobre la imagen pública de la estrella. Sakira gozaba de mucho cariño y admiración en España, donde triunfó por años con éxitos mundiales. Pero el escándalo fiscal ha cambiado la percepción de muchos españoles sobre ella. En redes sociales y medios de comunicación locales, son constantes las críticas y señalamientos contra Sakira. Se le acusa de haber buscado enriquecerse a costa del erario público español. También ha sido blanco de burlas por supuestamente querer pasar desapercibida en España para no pagar impuestos. La cantante colombiana se encuentra actualmente radicada en Miami, Florida, junto a sus hijos. Su relación sentimental con el futbolista Gerard Piqué también llegó a su fin recientemente, en medio del huracán mediático desatado por sus problemas fiscales en España. Sakira tendrá que lidiar con estos asuntos legales mientras intenta retomar el curso de su carrera. Sus fans esperan que pueda resolver positivamente su situación y continuar brindando su talento musical al mundo. Pero no será fácil recuperar el cariño perdido en un país donde supo reinar en las listas de éxitos y los corazones del público. Más allá del caso de Sakira, su situación pone de relieve los complejos vericuetos de las leyes fiscales entre diferentes países. Cuando una celebridad adquiere fama global y posee propiedades e ingresos en múltiples naciones, pueden darse situaciones confusas sobre dónde y cómo tributar correctamente. Se necesita asesoría fiscal precisa para cumplir con todas las regulaciones. Y aún así, diferentes interpretaciones de la ley pueden llevar a controversias como la que enfrenta la cantante colombiana en España. Los fans y seguidores de Sakira esperan que logre clarificar su situación tributaria en España. Confían en que pueda continuar con su exitosa carrera musical al resolver este turbulento capítulo legal. La fama y el éxito a veces tienen un precio muy alto. El caso de Sakira sirve de lección sobre los desafíos del estrellato global y la importancia de cuidar celosamente no sólo el talento, sino también la reputación y las finanzas. La adorada artista colombiana ahora lo comprende muy bien. Esperamos que esta difícil experiencia no represente un final abrupto en su brillante trayectoria. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y trabajar para enmendar el camino. Sakira tiene ahora la oportunidad de reivindicarse ante sus fans españoles y el mundo. Le deseamos lo mejor a la talentosa cantante y compositora en este complicado momento de su vida. Ojalá pueda resolver pronto y de manera positiva todos sus problemas legales. Y que nos siga deleitando por muchos años más con su música, que es lo que mejor sabe hacer. Sakira aún tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Oremos para que supere este difícil obstáculo, recupere su prestigio dañado y salga fortalecida para continuar cosechando éxitos. El talento y carisma de esta estrella latina merecen brillar por mucho tiempo más en los escenarios globales. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo vídeo. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de estrellas en el radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!